1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15. Oiga, me voy por primera, mea, si usted tiene un cópice de personajes de Mario y Luis, si tiene algo de Mario ou Nintendo, allá, en la parte de allá. Volvemos allá, ya mismo que voy a tener la primera camiseta, regalo allá. para los que tienen regalos y si usted no, Marius, ¿qué es ahí? Tienen regalos, tienen regalos Yo estoy viendo que esto es muy chiquito, ¿verdad? Ahora, Jomecon, pueden arreglarse al pabellón 22 Jomecon Colombia Jomecon 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 Adiós Tras ¡Gracias! 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 un amor mira mira, mira mira, mira la siguiente es muy grande la siguiente es muy grande aparece en todo un beso Música ¡Gracias! 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 ¡ movieerel! ¡Gracias! ¿ listening zu surveillance hace mucho tiempo? ¿Qué es eso? Sonata a la espiritual. Esto es lo que voy a hacer. No es mejor, soy tu color no se puede. Sí, ¡Gracias! 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 ¡Que sube! ¡Pero yo no lo tomo gano! ¡Pero es que ya no está por acá! ¡A la casa de él! ¡Mira! ¡Todo casi ya se vende la zona! ¡Mira! Y ahí está suyo. Mira acá. ¿Viste la porque te interesa acá? Sí. ¿Tú estás dando la que es una de las cosas? No, no, pero te trajo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. de los ruedas se muestran de los ruedas de la ciudad y nos dan el mar la ciudad y nos dan que nos dan y nos dan y nos dan Gracias por ver el video. 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 Gracias.